Estoy tan contenta, estoy muy feliz Hola, buenos días, hoy es el día del show de Victoria's Secret Vamos aquí haciendo check out del primer hotel Ahora vamos para el segundo hotel con todas nuestras maletas que ocupan todo el ascensor Mi mamá sigue con los crespos de allá y le lucen mucho Entonces mi mamita se irá de rebelde por ahí, querubín rebelde, yo tengo aquí un tecito Y bueno, vamos a salir, Dios mío, casi no salimos Salimos 5 minutos antes de hacer check out Este es mi outfit de hoy Me acaba de llegar un gran regalo de Max Factor Vean, nos pusieron bases, eso es como para las cejas, pestañina Ay, no sé qué tengo, estoy como toda nerviosa, Dios mío No les he mostrado la habitación tan hermosa que nos dieron Algunos kits de sombras que son perfectos para crear este look de las modelos Un polvo bronceador, una carterita Paula's Max Factor Secrets No sé por qué me queda un poquito difícil decir Max Factor Mi mamá está descubriendo toda la habitación Nuestra habitación tiene dos pisos que después les hago un room tour más propio Porque es que ya me tengo que arreglar, así que tengo como media hora Y ya me maquillé, pero no me voy a ir con esta pinta obviamente No sé si les he mostrado todo lo que ha pasado aquí Porque ha pasado hartas cosas A ver, allá tengo todo mi maquillaje Hoy utilizo esta paletita de Max Factor Que después les voy a recrear el look porque en serio Que es una modelo de Victoria's Secret Aunque creo que ya no están mucho maquillaje Ay, mi outfit, mi outfit Está aquí Es de un diseñador colombiano que se llama Jorge Duque En realidad es precioso Pesa un montón Pero él utiliza unos materiales súper extraños Es como de... Ay no, no les voy a decir ya qué es porque después me confundo Y él me regaña Entonces bueno, me voy a cambiar Porque en serio tengo poquito tiempo Donde están los zapatos Y ya nos vamos Paulis, 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 Paulis Ya estoy lista El hotel nos trajo unas galletitas Mi outfit tiene sombrero Así que ya se los muestro Ya me tengo que ir Yo llevo galletitas ¡Tarán! Estas medias son súper chéveres porque también incluyo los zapatos Ahí está todo mi desorden Entonces me voy a ir de negro Así Vámonos Bueno, ya vamos aquí en el carro Vamos para el backstage de show No se pueden bajar nuestro etiquete Y todo Ya estamos preparados ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí vamos Estoy moviendo un poquitico del frío Porque obviamente tengo un vestido Y estamos como a dos grados Pero nada, estamos súper emocionadas Vamos aquí con otra vlogger que es de Londres Ella me estaba preguntando si estoy emocionada Estoy demasiado emocionada Vamos a ver qué pasa Otra vlogger me mostró que Fue tomó fotos con Gigi Hadi Con Kendall Jenner En Tedes Entonces vamos a ver No he dicho más que vamos a ver No sé si me debería dejar el sombrero Para todas estas fotos Y para todo esto Porque va a ser un poco incómodo Como acercarme a todas las modelos Y algo lo dejo por ahí Y después lo vuelvo a recoger Eso no hay problema Ya llegamos Dios mío Vean toda esta cantidad de gente que hay aquí afuera Del backstage Dios Hay filas y filas de gente Oh my God Le voy a decir a Felipe Que queremos que nos enseñe una cosa así Para estar vloggando todo este tiempo Vean ese señor tiene tres celulares al mismo tiempo Y aquí hay un montón de gente esperando Y no sé por qué no nos dejan entrar Que toda esta gente también va a hacer lo mismo Así que estamos aguantando muchísimo frío Aquí afuera Estamos llegando Oh my God Chicos Wow Hay muchísima gente Qué locura es esto No saben No sé si es nivel 100, 100, 100, 200 mil Miren cómo maquillan a todas las modelos Hay un montón de comida Yo quiero una bata de esas Tengo que luchar por una bata de esas Oh my goodness Te hacen perfecto Y yo soy ¿Saben qué? Soy igual de alta Toda Hay un perrito de pink Y todo el mundo ¿Saben qué? Hay muchos periodistas Me están explicando Soy mucho más alta que muchas de ellas Saben Bueno Allá está Isa Goulart Y tiene muchísima gente alrededor Entonces no sé cómo voy a hacer para pasar Pero no Metámonos por acá Que hay el resto de la gente Ahí vean Y así comen pan ¿Ustedes creen que ella no comió pan? Sí, sí comen pan Comen de todo Vamos a ver qué más hay por aquí A ver si nos podemos tomar una fotito para ahorita Vean aquí está Isa Ella es muy bonita Oh my God Se lo mueve Debe ser muy difícil Creo que la que está allá es Bella Hadid Por eso es que hay tanta gente Y tantas cámaras Y uno quisiera como acercarse Pero pues es un poco difícil La verdad Vean lo que hacen en una vida de diva Les toca hacer cara de pato todo el tiempo Vean este bra Creo que esos son los de fantasía Que son súper costosos Ellas salían a Lima Aquí está Desi Aquí está Mariale Say hello Aquí está Paula Hola Bueno Mariale Bueno Mariale vamos a matar por eso Pero vean J Ah Dijeron foto, pasaporte Yo soy la única que tiene instrucciones Todo el mundo mandó selfies Y que La mía es una selfie Yo mandé un foto, pasaporte Foto, pasaporte Miren Está J Bueno les quiero mostrar que aquí enfrente mío está Kendall Jenner Y si nos están mirando como raro Y esta gente como que no le gusta mucho que uno los grabe Entonces vamos a pasar de imprudentes grabando a todo el mundo Vamos a ver a quién más nos encontramos en este show de Victoria Ay vean esta modelo de Venezuela Sí Ahí está Kendall pero todo el mundo está encima de ella Como que Yo ya me pasé de stalker Y ella nos mira como Una cara de c*** Una cara de c*** Ustedes dicen a Mariale que venía a Jadí Es un poco antipática Ustedes la van a ver en mi vlog No, no es que la estoy diciendo yo Ya siempre Pero no entiendo Pero hay otras muy simpáticas Está aquí en nuestro destino y ha sido ser Modelos de Victoria's Secret Terminamos haciendo videos de maquillaje Acá estamos en la vida, lo sentimos Comimos mucho hamburgues Bueno yo Mucha Nutella Salimos a comer pan con Nutella No ya Mientras que todas las youtubers están esperando a que salten a Kendall Yo me vine aquí a mirar a Lizandra Ambrosio Que también es súper súper linda Están todas pronunciadas y preparadas Ya a media hora van a comenzar el show Entonces nada A tomar las últimas fotos El último footage para este vlog Espero que les haya gustado Estuvimos aquí en el Victoria's Secret Fashion Show 2016 Es un poquito extraño En realidad este ambiente No sé, no sé Pero ver cómo esta gente va de rápido Y cómo se hace el maquillaje Es súper chévere Yo sí quiero mostrarles esto Que aquí en el backstage Sí hay comida Y vean lo que hay Hay puro ponquecito de este bimbo Y fruta Y postres Y ensalada Pero no creo que nadie coma ensalada Ya en este momento Antes del show Y las modelos sí comen Y está cool Está cool No crean Mi vatica Mi vatica Vean esa cantidad de extensiones Que tienen acá Ya estamos aquí recogiendo nuestras cositas De vuelta Ya nos vamos Ya casi todas las modelos Se fueron al desfile O no sé Ahorita vamos a volver al hotel Porque Me tengo que poner el segundo outfit de hoy Me puse un outfit mucho más cómodo Para estar un ratico aquí en la habitación Está haciendo ya mucho frío Mi mamá me recibió con un vinito Para celebrar Que nos fue súper bien en la alfombra roja Ahora sí va a recoger todo este desorden Y voy a postear algunas fotos Porque antes no tenía wifi Entonces no les podía mostrar Pero Si vieron que Iba a tomar una foto De Kendall Y volteó y sonrió Entonces ahí quedó la foto con Kendall Ahorita sí algo la posteo aquí en Instagram Ay qué bonito Y bueno Llegamos aquí a Gran Palet Donde va a ser El show de Victoria's Secret Estoy justo al lado del letrero Pero resulta que Adentro del show No se puede grabar El ticket de la silla Es así Y por detrás Dice mi nombre Y es todo plantadito Y además nos pusieron Estas pulseras Las que creo que son para el after party Que está haciendo un frío terrible Todo el mundo está de gala Está súper lindo Yo estaba con un grupito de Van Saktor Pero vine a sentarme Porque te doy los pies En fuego Y bueno Aquí dan como Unos cocteles Ahí está el letrero Ya todo el mundo está en modo foto Contra esa cosa Y ahí está la gente Que toma Y toma Pero ahí ya no quiero nada más Solamente quiero que Comience el show Porque estoy súper emocionada Tengo que decirles Acabamos de salir del show Y fue en realidad Una cosa impresionante Todavía no he terminado De sentir esta emoción Que vi Estaba en la segunda fila Antes de la pasarela Y Bruno Mars The Weeknd Lady Gaga Habían hecho todo Yo tenía al lado A una youtuber inglesa Que se llama Naomi Star Y éramos las dos Como wow Wow Esto es increíble Wow O sea Espero que es un sueño Hecho en realidad Estoy Demasiado feliz O sea No saben Me dan ganas de llorar Como de ver a todas las modelos Y el ambiente El show es súper cortico Dura una hora Y ahorita vamos a ir Al after party Que es aquí mismo Abajo Era donde estábamos Antes del show Y bueno Ya también lo está subiendo Yo estoy buscando a María Ale Porque Sí quiero estar con María Ale Y con Desi Porque no conozco a nadie más Nada Y somos las latines acá No en realidad Es espectacular No me pude quitar la chaqueta Toda la noche Porque está haciendo un frío Increíble Pero estoy tan contenta Se deben saber Estoy muy feliz Gracias Dios Ya las vi Están allá abajo Las voy a esperar acá Y bueno Y bueno Ahora todo el mundo Se va a tomar aquí una foto Allá van a slay Están slay En la foto A María Ale Y a Desi Qué lindas Ok Vamos a tomar una foto A Naomi Smart Que ella quiere una foto Ya nos íbamos Pero resulta que Lady Gaga se va a tomar fotos Donde estábamos tomando fotos Así que Aquí vamos She's so amazing Lady Gaga Oh my God Vean Está loca Está loca Pero te amo Lady Te amo Gaga Te amo Porque me llamaban Gaga en el colegio Y te amo So much I love you Coco Oh my God Vean Está conmigo Bye 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 No les puedo terminar De decir lo increíble Que fue el día de hoy Lady Gaga Bruno Mars Kendall Jr Gigi Haddy Desi Perkins Mariale Mejor dicho Todo el mundo Qué rico Gracias por esta invitación Max Factor Fue una de las mejores Que he tenido en la vida Me siento muy muy feliz Gracias Y hasta la próxima Victoria Cypress Bye Buenos días Ya estamos aquí En el desayuno Es el día siguiente Estoy afónica Me levanté Y me voy a desayunar Porque dormí Tres horas Y hoy vamos a tener Un día muy emocionante Entonces Que comience el día Como pueden ver Por mi linda cara Estoy súper Súper tan anduchada Entonces mi mamá salió Porque quería ir a ver A la Mona Lisa Yo por mi parte Quería quedarme en el hotel Igual es muy cerquita Y lo que voy a hacer En este momento Es que me voy a tomar Una ducha calientita Porque la necesito Entonces puse aquí A llenar mi bañera Qué rico Mucha espuma Y ahorita vamos a tener Unas fotos Con la revista Glamour Glamour con esta cara Para eso es que Me voy a maquillar Y todo eso Voy a disfrutar Un ratito de esta tina Llego como una hora Más o menos Antes de que lleguen Y después de esto Vean este granito lindo Que me salió Después de esto En la noche Tengo una cena Con mi mamá Porque decidí invitarla A un momento muy especial Para que cerremos este viaje Este viaje fue precioso Saben Yo digo que Al dinero no vale nada Si no se Transforma en momentos Y para mí Tener un momento Con mi mamá Así Verla tan feliz Todo el viaje Estaba emocionada Para mí fue increíble Increíble Vale la pena Estas ojeras Vamos a meter ya A ver nos vemos Estoy aquí poniendo Todo mi maquillaje Porque vamos a tomar Las fotos Y me tocan patas Entonces tengo aquí Que sombritas Está la base del rostro El primer Bajé mis brochitas Y vamos a comenzar Y bueno No seguí haciendo vlog Porque lamentablemente Digamos muy tarde A la cena Que tenemos preparada Y la perdimos Entonces terminamos almorzando O cenando En un restaurante Por ahí Estoy bien cansada Ya vamos a terminar De empacar Y ya a las 3 de la mañana Volvemos a Bogotá Entonces Hasta aquí llegó Este vlog de París Gracias por haberme acompañado Fue un vlog lleno de experiencias Fue demasiado chévere Estoy helada Aunque ahorita Me estaba comiendo un heladito Para despedir París Entonces es nada Nos vemos en el próximo Chao Y ya voy aquí en mi pool Ya vamos de vuelta A Bogotá Chico ¡Gracias!